Vamos a hablar ahora, vamos a hablar de lo que está pasando en el país, pero desde la realidad del pequeño inversor, del ciudadano a pie, en definitiva, ¿no? Pero la inversión no solamente pensada para ganar, sino la inversión pensada en este caso para no retroceder posiciones en esta guerra de desgaste que estamos teniendo contra la inflación que venimos perdiendo por goleada, hablando mal y pronto, ¿no? Bueno, porque a ver, se evalúa los salarios, el ajuste está generando esto, se evalúa los salarios, la suba de precios hace que el poder adquisitivo caiga, y bueno, ¿y uno qué hace? Plazo fijo ahora no vas a poder sacar, podés sacar el UBA, podés hacer un plazo fijo en 90 días, pero bueno, este país no es creíble mañana, creo que menos en 90 días. El plazo fijo tradicional pasó de 133% anual de tasa a 110, lo que considero un error, pero bueno, ahora se lo vamos a preguntar al economista, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué hacer con lo que uno gana, digamos, no? ¿Qué hacer para no perder dinero? Porque si no estás perdiendo plata. Obviamente estoy pensando en clase media, o lo que queda de la clase media, alguien que tiene alguna posibilidad, o alguno que dice, a ver, tengo 100.000 pesos, 200.000 pesos, ¿qué hago? Bueno, entre esas opciones está la de comprar acciones, me salió con un barcito y todo. Así que vamos a hablar con el economista y también especialista en mercado de capitales, Jorge Bertolino, que nos ayuda a pensar y nos sugiera incluso alguna estrategia en este marco, ¿no? ¿Cómo está, Jorge? Buenas tardes. Hola, Antonio, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Estoy preocupado por la situación del país, ¿no? No sé cómo la ves vos. ¿Son correctas las medidas de Milley hasta ahora, o la de Caputo, en el área económica, no son correctas? ¿Cómo las ves? Mirá, yo te diría que las medidas que hasta ahora ha estado tomando en la parte monetaria y cambiaria, Caputo, son audaces e imaginativas. Están dentro de lo que se podía esperar, dentro de lo lógico y razonable, no existen tantas herramientas a disposición del nuevo gobierno, dada la gravísima herencia recibida, y dentro de las herramientas de las que puede disponer, insisto en que me parece que las medidas que ha estado tomando son audaces e imaginativas. Ahora, si van a llegar definitivamente a buen puerto sin ninguna escala intermedia, o si va a requerir un ajuste posterior, en el mes que viene o en febrero, o si... ¿Jorge? ¿No se puede? A requerir nuevas devaluaciones y cosas más complejas, bueno, eso está por verse. Se cortó justo lo último, repetimos lo último. No sé hasta dónde llegó. No, no, de que eran medidas imaginativas, en definitiva, la de Caputo. Son, sí, sí, son imaginativas. Ahora, lo que no se puede saber, porque, digamos, hay que darle tiempo a que los agentes económicos evalúen las medidas y vayan reaccionando, y se pueda tener una idea definitiva de qué es lo que va a pasar. Lo que no se puede saber es si esto va a tener un triunfo definitivo y rápido con lo que ya se hizo, o si va a requerir nuevos ajustes, o si se va a complicar mucho y va a requerir este cambio mucho más profundo. Eso no lo podemos saber aún. Claro, claro, claro. ¿Por qué le da tanta importancia al gobierno al tema de las LELICS? Otros economistas, diferentes a los del gobierno, perdón, dicen que, bueno, es algo incluso hasta secundario. ¿Por qué se le da tanta importancia por parte de la gestión entrante al tema de las LELICS? Explicado fácil, ¿no? Sí, hay dos posturas. La postura mayoritaria es que las LELICS son un problema importantísimo. Sí. Y, digamos, la postura contraria, que dice que no son un problema, me parece bastante ingenua, ¿no? Porque esa postura, lo que dice, tratando de explicarlo en términos sencillos, es que si vos le pagas a las LELICS una tasa de interés inferior a la inflación, entonces el peso del stock de LELICS cada vez tiene que ser menor en términos de poder adquisitivo. Entonces, en ese sentido, no sería un problema. Pero los que se olvidan, los que hacen este análisis, que está implícito en eso, que vos permanentemente le estás licuando los ahorros a la gente si le remuneras las LELICS e indirectamente los plazos fijos a una tasa menor a la inflación. Y eso hace que disminuya permanentemente la demanda de dinero, porque si a vos te pagan menos que la inflación para tener la plata en el banco, es obvio que cada vez va a tener menos incentivos para tener plazo fijo. Entonces, en ese marco, disminuyendo permanentemente la demanda de dinero por parte de la gente, se acentúa la inflación. Yo te recuerdo una vez más lo que he dicho infinidad de veces en tu entrevista, que la inflación no surge solamente por el aumento de la oferta de dinero, sino que además es inflacionario la disminución de la demanda de dinero. Claro, con esto tiene que ver esta baja de la tasa de plazos fijos. Para plazos fijos. No, no, no. Si querés analizamos eso después. Pero te cierro la idea que ese análisis de que los que dicen que no debería ser un factor preocupante, se olvidan que después de todo este análisis el resultado final es que la única manera de que la montaña del ELIC no sea un problema es que la inflación esté en ascenso permanentemente. Claro. ¿Sí? Y en cambio, si la inflación descendiera, el stock del ELIC en términos reales se incrementaría y se convertiría en un problema cada vez más grave. Entonces, si se requiere que la inflación siempre suba para que no sea un problema, eso implica que vos cada vez licuás malos salarios. Claro. Entonces, como ves, los que dicen que las del ELIC no son un problema se están olvidando de que si lo considera que no es un problema está castigando permanentemente al inversor y al asalariado. Y lo que decimos, lo que pensamos que las del ELIC son un gravísimo problema y que hay que enfrentarlo con toda seriedad es que no se puede dejar que esto siga así porque si no iríamos hacia una hiperinflación y a una licuación definitiva de los salarios y a una pobreza del 90%. baja de la tasa de la tasa de plazo fijo de 133 anual a 110. ¿No genera esto en teoría es para que haya más consumo y la gente tenga menos atractivos para dejar la plata del banco? Ahora, ¿no genera un efecto contrario de que mucha gente saque la plata del banco y compre Blue, Dollar Blue con esto? Sí, hay un poco de todo, pero digamos el objetivo de la baja de la tasa de plazo fijo es licuar parcialmente el poder adquisitivo del ELIC. O sea, durante los últimos años se fue acumulando un stock cada vez más grande del ELIC y ahora desmontarlo no se puede hacer sin que a alguien le duela. Lamentablemente, si se pudiera hacer de una manera que a nadie le cueste nada, bueno, el que descubra esa fórmula ganaría el premio Nobel de Economía. Pero, la única manera de achicar la montaña del ELIC es licuarla y la manera de licuarla es bajar la tasa de interés. Es uno de los factores a utilizar para poder desmantelar este gravísimo peso que tiene la economía, ¿no? Es evidente que la gente votó medidas drásticas para solucionar o pretender solucionar la crisis. No sé si ajuste como dicen algunos, pero sí medidas drásticas opuestas al gradualismo que venía hasta ahora operándose con el gobierno de Alberto Fernández pero también con el gobierno de Macri. Ahora, ese ajuste está bien como, a ver, ¿cómo lo puedo explicar? Está bien direccionado en el sentido de direccionado a aquellos que tienen que hacerse cargo o pagar ese ajuste porque el ciudadano de a pie tiene la sensación por estos días, desde que Caputo anunció medidas drásticas en esa famosa cadena nacional de que lo está pagando el ciudadano a pie, no que lo está pagando los más poderosos, no que incluso lo está pagando la política, como decía Milley, sino lo está pagando el ciudadano a pie. Sí, es obvio que el pato de la boda va a ser una vez más la clase media. digamos, el gobierno lo que está haciendo es tratando de cuidar a los que están mucho más abajo y obviamente como busca que privilegiar la actividad productiva y tiene que con esa manera de pensar tiene que tratar de seducir a los inversores a los inversores de las actividades productivas, no solo los inversores en el sector financiero y bueno, si quiere aumentar la inversión no puede digamos castigar a los más poderosos, a los que pueden invertir. Entonces, si no castiga a los más poderosos ni castiga a los más desposeídos, obviamente los que van a pagar el pato son la clase media. Ahora, el tema es que si el esquema que se está armando llegara a rendir frutos y a salir bien, los resultados serían sumamente favorables y los que más se beneficiarían serían la clase media. Entonces, por lo menos esta vez existe la esperanza en muchos sectores de que el costo que se pague no sea el pedo. Hablando de la clase media, ¿qué le sugerís vos como experto en inversiones en el mercado de capitales a la clase media? Porque, a ver, plazo fijo muchos a partir de lo de ayer evidentemente no van a sacar. Algunos seguramente se animarán al UBA, son algunos que son muy arriesgados, ¿no? Porque acá en este país puede pasar cualquier cosa, 90 días con la plata en el banco puede pasar cualquier cosa. Pero, bueno, otros compararán dólar blue, pero aquellos que quieren adentrarse en el campo de las acciones y que ven a las acciones como una alternativa, ¿qué les recomendás, digamos? Como resguardo, ¿no? Principalmente. Te diría que el plazo fijo UBA ya no lo están ofreciendo los bancos. Claro. Si bien el gobierno emitió una comunicación del Banco Central diciendo que lo tienen que ofrecer, incluso del Banco Nación lo desmanteló. Ya no te lo tomas. Y después, bueno, los plazos fijos convencionales, si bien parece, de acuerdo a lo que vos decías también, que te están licuando, en realidad, si vos lo tomás contra la inflación, que se espera una inflación de entre el 20 y el 30% para diciembre, si te pagan una tasa del 9%, están licuando contra la inflación. Pero, si vos lo medís contra el dólar, te podrías estar ganando una tasa del 9% mensual en dólares, si es que el dólar continúa planchado como hasta ahora. O sea, en ese sentido, si esto continúa un mes sin moverse el precio del dólar, sería un negocio en el plazo fijo. Y la licuación que hubo con el plazo fijo ya pasó. O sea, no es que lo están licuando ahora, ya lo licuaron antes a los que están a plazo fijo. Y después, bueno, con respecto a tu pregunta, yo sigo siendo muy, muy favorable con respecto al futuro de los precios de las empresas argentinas. Yo creo que veo, más allá de que el plan económico actual, que todavía no se terminó de armar, más allá de la dificultad de que pueda haber en el corto y el mediano plazo, yo creo que al final, como las ideas que tiene el gobierno de Javier Mila y me parece que las ideas son las correctas, yo creo que aunque tengan que tomar, cambiar varias veces a lo mejor sobre la marcha para corregir y hasta acertar definitivamente, yo creo que al final van a tener éxito porque, digamos, si se continúa con la idea de bajar el gasto público, de bajar impuestos y de privilegiar la actividad productiva, entonces va a tener éxito. Y si tiene éxito, el precio de las empresas argentinas va a ser medido en dólares varias veces lo que es ahora. Entonces, en ese sentido, yo creo que es muy favorable la inversión en empresas argentinas, sobre todo ahora que hay muchas dudas y los precios no están subiendo, sino que están, digamos, oscilando más o menos en el mismo precio y a mi criterio está muy bueno para comprar hoy y esperar una valorización de varias veces después de dos o tres años de tiempo, obviamente. Principalmente las energéticas estamos hablando, ¿no? Principalmente las energéticas. Sí, principalmente. A mí me gusta mucho YPS, me gusta mucho Vista Energy, me gusta Pampa Energía y después en el sector en el sector más industrial, me gusta mucho Ternium, la acerera de Techint, me gusta Aluar, la de que fabrica elementos de aluminio, después, bueno, las transportadoras de gas, las empresas de electricidad, están todas buenas, están todas buenas. Agro, ahora que este año 24, digo, que va a ser un poco mejor, llovió, va a haber más cosecha, ¿alguna del agro? Hay pocas empresas del agro, pero sí me gusta mucho Cresud, que es una de las pocas que hay, que tiene miles de hectáreas en Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Brasil, y además es dueña de los grandes shopping de la Argentina, como el Alto Rosario, el Alto Palermo y muchos otros. Bien. Gracias por este contacto como siempre, Jorge. Ha sido un gusto, Antonio. Hasta la próxima. Adiós.